frío aquí en Washington, D.C., previo a todo lo que está sucediendo en cuanto a seguridad y en cuanto a lo que se está preparando para el evento mayor que se realiza mañana, que es el Día de Juramentación del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris. Como podemos ver aquí atrás a mis espaldas, el dispositivo de seguridad es muy grande. Se informó ayer que alrededor de 25 mil miembros de la Guardia Nacional están prestando seguridad aquí en el área de Washington, D.C., del centro. Además, se ha informado también que miembros del servicio secreto y de otras, de la policía local y de otras unidades de la policía también están prestando servicio para que la seguridad mañana esté garantizada. Carmen, en la zona donde te encuentras está muy próxima, es el área del Capitolio. ¿Cómo está la movilidad? ¿Hay restricciones? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Tienes credencial de prensa o algo así? Sí, así es. Bueno, aquí a mis espaldas está el primer control para pasar a Pennsylvania Avenue, que es la zona donde va a estar instalado ya todo el evento mayor de mañana. No sé si logran ver aquí un poco atrás. Hay una caseta donde la prensa que está acreditada, tenemos que pasar por ahí. Y antes de esto, hay alrededor de tres controles más en los que a partir de ayer ya no puede pasar cualquier persona. Todas las personas que estamos en esta zona estamos acreditadas. Y adentro de esta zona hay otro control que permite pasar ya más cerca del Capitolio, donde es la juramentación de Joe Biden. Sí. Carmen, ¿qué información tienes, por ejemplo, de cuáles podrían ser en sus últimas horas el presidente Donald Trump, decisiones que podría tomar o qué es lo que podría implicar, digamos, a partir del día de mañana que tome posesión Joseph Biden? Es decir, se está hablando de que puede haber una serie de decretos importantes, sobre todo que tengan que ver con la situación de control de la pandemia. Pero ¿cómo podría ser, insisto, el último día de Donald Trump y cuál podría ser, digamos, el primer día de Joe Biden? Así es, William. Sabemos que el presidente Trump deja este día la Casa Blanca. Sabemos que él ha programado para hoy en la tarde un evento especial con militares y honores militares para que le hagan una despedida. Sabemos también que ayer, a solicitud del equipo de transición y del equipo de Biden, se pidió que el presidente Trump dejara la Casa Blanca 24 horas antes de que Biden sea juramentado. Hay mucha especulación en torno a lo que va a pasar con el presidente Trump una vez deje la Casa Blanca y termine su mandato, porque como sabemos está en proceso el antejuicio o impeachment que se retomará en los próximos días. Se especula que el objetivo de este proceso es garantizar que Trump no va a tener ninguna opción de volver a algún cargo público en los próximos años o en las próximas campañas. Sí, solo una última consideración, Carmen, perdón. Estos días hemos visto algunas imágenes también de personas encapuchadas, de personas armadas con fusiles de asalto en los capitolios de otros estados. En el caso concreto de Washington no ha ocurrido imágenes de este tipo, ¿no? Si nos puedes explicar para cerrar un poco sobre esa situación de tensión que algunos temen que esto pueda desencadenar una situación de violencia. Así es. Después de lo que sucedió el 6 de enero, la seguridad en Washington se ha doblado. A partir del sábado pasado fue que se empezaron a instalar todos estos controles aproximadamente dos millas alrededor del complejo de los monumentos y del complejo donde está en el perímetro donde está la Casa Blanca y el Capitolio aquí en el centro de Washington, D.C. Sí. No se han observado desde que pasó la toma del Capitolio el 6 de enero pasado otros grupos armados. El jueves de la semana pasada la alcaldesa de la ciudad, Moria Bowser, informó que se suspendieron todas las solicitudes y los permisos para reuniones en espacios públicos y los permisos para manifestaciones en espacios públicos. Se ha designado un área, pero está más o menos como a tres kilómetros de esta zona y también es un área que está resguardada para impedir que si hay alguna concentración se movilice hasta esta zona. Sí se han visto grupos pequeños de personas que apoyan al presidente Trump, pero debido también a la persecución que ha habido y a las órdenes que hay de captura en contra de las personas que han sido identificadas aquí en Washington, D.C., los seguidores de Trump no son tan obvios ahora y no están usando los distintivos que normalmente usan.